¡Hola Bakers! Y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba un nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y Bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy tenemos otro unboxing. Y en esta ocasión, el paquete viene de parte de mis amigas Irlanda y Ana, que son las dueñas, señoras y creadoras de Sucar y Coconut. Ellas son de Hermosillo Sonora y hacen unos sprinkles preciosos, de verdad. Me gustan muchísimo todas, todas sus colecciones. Por aquí les voy a estar dejando su Instagram para que vayan, lo sigan y les hagan muchos pedidos. Hacen envíos a toda la república. Así que, bueno, vamos a comenzar con este unboxing. Y lo primero que veo por aquí es... ¡Ay! Es una tarjetita para mí. Dice, ¡Qué bonito, chicas! ¡Muchas gracias! Y veo por aquí un cupón del 10% de descuento, pero este cupón es para mi Bakers. No tenemos código para compartir, pero eso sí, cuando ustedes hagan su primer compra, también les van a mandar un cupón del 10% de descuento. Así que aprovechen y veo por aquí una tarjetita de agradecimiento con sus redes sociales. Bueno, ahorita nada más les dejé el Instagram, pero por aquí les voy a estar dejando también el Facebook de Sucar y Coconut. Y ahora sí comencemos con estas bellas colecciones de sprinkles. La primera que veo por aquí es esta. Oigan, estuve ahí buscando el nombre de la colección por aquí en el frasquito y no la trae, pero vayan a su Instagram porque además les hacen colecciones personalizadas a su gusto. Entonces, esta colección trae perlitas de todos los tamaños. Es una colección que son puros colores rosas. Me gustó muchísimo porque todas las perlitas son en color nacarado. Vean estas que están súper grandes, parecen como chicles, me gustan muchísimo. Y también trae rots, los rots son estos como tipo canutillos gigantes, pero trae unos que son nacarados y otros que están diamantados. Está súper bonita esta colección. La siguiente me encantó, la verdad es que no les puedo decir que es mi favorita porque todas me gustaron muchísimo. Esta está muy colorida, trae perlitas de muchos, muchos tamaños. Vean, trae desde mini hasta estas grandotas, pero no solo son perlitas rosas, también trae verdes, trae confeti de azúcar de muchos colores. Y vean estos rots tan bonitos en color neón. Y los rots también están diamantados. Y vean esta, veikers. Me encantó, está como súper elegante. Esta es completamente diamantada, desde las perlitas más pequeñas hasta las más grandes. Y los rots están diamantados. Trae tonos plateado, negro, azul y fuchsia. Esta también está súper bonita. Trae canutillo y perlitas, pero están en tonos nacarados. Y en esta colección lo único que viene diamantado son los rots negros, que eso hace que le dé un toque súper elegante. Y está preciosa. O sea, de verdad que todas, todas me gustaron muchísimo. Y vean esta, veikers. No sé si se llegue a apreciar en cámara el color tan bonito que tiene. Es como un color cobre y trae perlitas mini. Todas las mini están diamantadas, pero también trae unas perlitas un poco más grandes, que están nacaradas, o sea, no brillan y no traen diamantina comestible. Pero lo que quiero que vean de esta colección son las gotas. Vean esas gotas tan hermosas. Y todas las gotitas son diamantadas. Ahora vean esta colección que es completamente blanca. Son puras, puras perlitas de diferentes tamaños. Vienen chicas, medianas, grandes, minis, pero todas están diamantadas. Se me hace súper bonita. Y vean esta otra que es la colección que está completamente dorada. Me gustó también muchísimo porque vienen en tonos dorados, pero es un dorado brilloso. Y también viene dorado diamantado. Son perlitas en diferentes tamaños. Mini, grandes, medianas. Están súper. Y justamente estas dos me gustaron muchísimo porque soy fanática de los sprinkles y en mis pasteles, no importa la temática, siempre les pongo sprinkles. Y si no lleva así como que ningún color en especial de algún dibujo animado o de alguna temática, pues le pongo sprinkles blancos o dorados. De verdad, estos nunca fallan en los pasteles. Y por último, pero no menos importante, me mandaron cuatro cajitas de rods. Y están... Ay, no, es que yo soy fan de los rods. De verdad, creo que hacen que levante mucho la decoración del pastel. Así que vamos a verlos uno por uno. Los primeros que veo por aquí son estos rods que están completamente plateados. Están súper bonitos. De verdad, me gustan mucho cómo se ven los pasteles con estos. Y vean estos negros. Pero si es negro o es como... ¿Qué color? Es que trae como brillitos rosas. Miren, son negros y están diamantados. Pero no es... Sí, trae como diamantitos rosas. ¡Qué bonitos! Oigan, yo creí que era puro negro. Me encantaron, me encantaron, me encantaron. Vean estos que son dorados. Pero estos, a diferencia de los plateados, que es puro plata, estos sí traen diamantina. Están preciosos. Y por último, vean estos. No, 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 están. Ay, no, Baker. De verdad, me gustaron muchísimo. Son unos rods en tonos pastel. Viene blanco, rosa, amarillo, verde y color lila. ¿A poco no están súper bonitos? Oigan, de verdad que me encantaron todas, todas estas colecciones. Ya quiero ponérselas a mis pasteles, Baker. Porque de verdad que creo que unos buenos sprinkles levantan muchísimo el pastel. Se ven muy bonitos los pasteles. No es necesario que lleve alguna temática en especial. Simplemente con un betún de un color liso y con rods o con las perlitas, se ve padrísimo. Y muchísimas gracias a mis amigas Irlanda y Ana por mandarme todas estas bellezas. Chicas, les deseo muchísimo más éxito del que ya están teniendo en su negocio porque hacen unas cosas preciosas. Son unas colecciones muy, muy bonitas. Y bueno, a ustedes, Bakers, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden seguirlas. Aquí les van a estar apareciendo sus redes sociales. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.